¡Suscríbete al canal! Creo que la oración es lo único que ayuda a su elevación y lo único que queremos es que José esté muy feliz en el cielo. ¿Cuáles son tus impresiones después de haber estado allá adentro, de ver el féretro, de despedirte del príncipe de la canción? Bueno, me da mucho gusto que por fin haya llegado a México, me da mucho gusto el gran recibimiento que le han dado al único ser de la realeza que por su propio talento se ganó el título del príncipe. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Recibirlo como lo que él es, la nobleza del arte, la nobleza de una de las mejores voces del mundo. Y es un honor para mí ser su ahijada y estar aquí, aunque es muy triste haberlo perdido, pero finalmente estamos para celebrar su vida y su obra. ¿Cuántos días de angustia, de sufrir por no saber si venía o no? Y finalmente sí lo tenemos aquí. Tenemos la mitad de sus cenizas, pero finalmente tenemos una parte de ellos. No importa que sea la mitad, la esencia de José está ahí, se siente inmediatamente que estás con el féretro, se siente a José, se siente la esencia de él, lo grande que era, lo cariñoso, lo simpático, lo todo, lo que sufrió hasta hoy por hoy todo este rollo que sucedió. Pero de alguna manera creo que lo único que vale es que le pidamos mucho a Dios que él esté tranquilo, que él esté contento. Ya lo demás es lo de menos. Él era un hombre muy creyente, muy creyente. Muy guadalupano. Porque todo el mundo, los quienes tuvieron la oportunidad como ustedes de conocerlo, de convivir con él, hablan de una persona súper humilde, sencillo, bondadoso. Exactamente es lo que era él, un hombre sencillo, bondadoso, generoso. Yo tenía su carácter también, comadre. ¿Cómo? A mí me molesta que piensen que José José era tan blando, blando, blando. No. O sea, José era suave, pero cuando se le subía el José José, cuidado, cuidado. Ah, claro. ¿O no, comadre? Como todo el mundo, comadre, todos tenemos nuestro carácter, pero no todos tenemos esa dulzura, esa mirada, ese don. Muy dulce, muy todo, pero todo el mundo dice, es que muy dulce, muy humilde, como si él no tuviera carácter, ni no tuviera decisión. O sea, él no se dejaba para nada, él decidía todo. Claro, él decidía sus cosas también. Y claro que se enamoraba y se apentontaba, ¿verdad? Cuando se enamoraba. Pero a mí me queda mi amigo, le decía, no, José, no. Ah, peraí, entonces no. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes con él? Sí, un día que queríamos tomar un taxi y él no quería tomar el taxi, quería caminar. Dije, no, ya no puedo más, para el taxi. Dijo, no, no paro nada, vamos caminando. Y me hizo caminar, oh, como un kilómetro, ya llegué yo así. Pero de alguna forma sí me ponía mis parones, ¿cómo no? Claro, grandes estrellas de verdad que se unen en este último dios de José José. ¿Y cuánta gente vino a despedirlo? La fila es interminable. Así es, lo que él se merece nada más. Y yo también tengo una anécdota muy chistosa. Cuando yo era la pareja de Gonzalo Vega, que en paz descanse también, un día nos lo invitamos a desayunar a la casa. Entonces vino a la casa, compadrito, le decía, Gonzalo, dulcecita, ¿cómo estás? Y le estábamos, preparamos un desayuno y le dice, Gonzalo, pues ándale mi Pepe, aquí te tengo un juguito de naranja. Y dice, pero ponle vodka, compadre. Si no, no tiene chiste. Una vez que a mi mamá le dolían mucho los huesos y llegó con los whisky y las botanas, ¿no? Y entonces mi mamá, José que no sé cuánto, entonces sirvió su whisky, me sirvió uno a mí. Dice, Marta, tómate un whisky conmigo. Y dice mi mamá, no, yo no tomo, yo no tomo. Ay, Marta, por favor, un tecito de whisky. Entonces le pone poquitito whisky y un tecito, ¿no? Hasta en una taza. Claro. Se lo toma mi mamá, se lo toma mi mamá y se pone cuete, comadre. Se pone cuete. Y le dice, José, ¿cómo no aprendí antes a tomarme mi tecito de whisky? Me relajo, me sentí bien. Las anécdotas fabulosas. Maravillosas. Bueno, ¿piensan hacer algún tipo de homenaje, algo especial despidiendo a José José? Y tan, yo estoy cuestísima, yo creo que mi comadre igual. Así es, inclusive se va a hacer un gran homenaje en Miami. Sí, claro. En el que yo creo que sucedió muy bueno que nos tomaran en cuenta, porque pues somos de las personas más allegadas a Pepe. Y no solo eso, son de nuestras grandes celebridades y grandes voces que tenemos en México, así que tendrían que estar presentes. Pues si nos invitan, con mucho gusto, ¿verdad, comadre? No, es más, pido que nos inviten. Pido que nos inviten, por favor. ¡Rudy Pérez, Rudy Pérez, invítanos, Rudy Pérez, estamos puestas! Y el cariño del público también para Lucía Méndez y para Dulce, por supuesto que se siente aquí. ¡Que nos inviten! ¡Ahí está, ahí está! Grandes celebridades vienen a decir adiós al príncipe de la canción. Muchísimas gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros para Venga la Alegría. Y regreso con ustedes, amigos, gracias, Lucía Méndez. Gracias. Seguimos celebrando la vida y la obra que nos dejó José José. Esa nunca la vamos a dejar celebrar. ¡Viva Pepe! Voy con ustedes, Laura y Sergio. ¡Qué bellas, qué bellas que estuvieron compartiendo con nosotros! Recordemos que Lucía Méndez cantó a dueto con José José. José José fue gran amigo de su familia, estuvo de hecho en el bautizo de su hijo, Pedro Antonio. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!